Bienvenidos a la WANGANG GO Boot Camp por 3 gangas a la Havana estilo. Bienvenidos a la familia de Alabanza del Fuego. Soy Jokobo. Por favor, hagan clic en los botones Subscribe y Like. Para el primer ritmo de 3 gangas es de World Drum Club. Los primeros 3 golpes o topaz es de un tapas. Es derecha, izquierda, derecha, izquierda por la primera medida. 1 & 2 & So tap, 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 and then abierto. 1 & 2 & 3 & 4 1 & 2 & 3 & 4 1 & 2 & 3 & 4 1 & 2 & 3 & 4 1 & 2 & 3 & 4 And then tap out or golpe. 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & And then abierto on 1, 1, 1, 1, and then for the segundo measure. 3, 4, 1, tap, golpe, and. 1 & 4 & 1 & 3 & 4 & 1 & 2 & 4 & 1 & 2 & & 4 & 1 & 2 & 4 & So you got the, the golpes for the mano de izquierda. 1 & 2 & & 4 & So, from the beginning, 3, 4, 1 & 2 & 3 & 4 & ABA 3, 4 ABA 3, 4 So we're going to repeat it now, 3, 4. 3, 4. 3, 4.